Existiendo en torno a mantener el consentimiento como centro del código penal o a volver a un esquema de penas basado en la violencia o la intimidación y no me pongo ningún límite, lo que quiero es un acuerdo y estoy trabajando y estamos trabajando, mi equipo y yo misma, pues todas las horas que son necesarias, igual que lo hacen en el partido socialista. ¿Ese acuerdo está ahora mismo lejos o está cerca? Es un acuerdo que está trabajándose, la discrepancia es fuerte, pero yo confío porque hemos hecho muchas negociaciones muy difíciles y porque en muchas ocasiones he tenido discrepancias fuertes con el socio mayoritario de gobierno en las leyes feministas, no ha habido ley feminista, la ley trans, la ley del aborto, en la que no hayamos tenido discrepancias y además las han conocido ustedes y al final hemos llegado a acuerdos y también en otras áreas del gobierno, hemos tenido discrepancias muy fuertes con el tope o la intervención en el mercado eléctrico, cuando la secretaria general de Podemos lo propuso nos dijeron que estábamos locos y ahora ha terminado siendo una solución ibérica y una propuesta de reforma del mercado eléctrico que puede ser mayoritaria en Europa, así que hemos tenido discrepancias mayores y al final se han resuelto, confío en que a pesar de que ahora la discrepancia existe, la resolvamos. ¿Está hablando con la ministra de Justicia o está hablando directamente con el presidente? Las conversaciones son múltiples, creo que es bueno preservar el detalle, se pueden imaginar que efectivamente los ministerios de Justicia e Igualdad estamos ahí, se pueden imaginar por supuesto que el ministro de la Presidencia está implicado y yo creo que estamos implicadas todas las personas que tenemos que estar para facilitar que las cosas salgan bien. El presidente del gobierno dice, va a haber reforma sí o sí, sin Unidas Podemos o con Unidas Podemos. ¿Usted admite que este escenario se puede dar? Es decir, que el gobierno, la parte socialista y singularmente el presidente del gobierno puedan modificar una ley que pertenece a un ministerio de Unidas Podemos que lidera usted. ¿Este escenario se puede dar? A ver, uno en política siempre tiene que estar contemplando todos los escenarios y efectivamente ese es un escenario posible porque tienen los números para hacerlo si pactan con el Partido Popular la reforma. Por tanto, siempre contemplo todas las posibilidades. No me gustaría que el Partido Socialista pactase con el Partido Popular, volver al esquema de penas de la violencia o la intimidación y por eso me estoy dejando la piel desde hace meses porque llevamos intercambiando documentos y propuestas desde diciembre para intentar llegar a un acuerdo sobre todo también porque yo entiendo la ofensiva que hay y que es una ofensiva contra la ley del solo sí es sí, una ofensiva de la derecha política, de la derecha judicial, de la derecha mediática frente a un avance feminista como este, ya ocurrió en el año 2004 que hubo 187 cuestiones de inconstitucionalidad presentadas por los jueces eso quería decir que había mujeres que iban a un tribunal, denunciaban que eran víctimas de violencia de género y los jueces paralizaron durante años sus procedimientos hasta que el Tribunal Constitucional resolviera si la norma era constitucional y no recibieron la adecuada protección del Estado hubo un 158% de aumento de los sobreseguimientos, mujeres que denunciaban la violencia y los jueces decían no veo indicio ni siquiera me molesto en investigar esto por tanto siempre que ha habido una ley que ha avanzado en la protección de las mujeres frente a las violencias ha habido una resistencia desde ciertos sectores judiciales, mediáticos y políticos y yo soy muy consciente de que a eso tenemos que responder con una respuesta fuerte y unitaria como gobierno y por eso he estado dispuesta, bueno pues incluso a que a mí se me dijese que yo era una soberbia por no querer reformar mientras yo no paraba de intercambiar papeles porque yo quiero preservar la respuesta unitaria como gobierno pero desde luego el consentimiento no se puede tocar ¿Quién ha consentido? Esta ofensiva no se puede saldar con la vuelta al esquema de la violencia o la intimidación que hacía que las víctimas, las mujeres tuvieran que demostrar que se habían resistido con las marcas en su cuerpo el calvario probatorio del que habla de la SUA significa que una mujer para que lo que había sufrido se calificase como agresión sexual tenía que probar que tenía marcas físicas en el cuerpo de la resistencia ejercida frente a la violencia del agresor y ahora eso se ha acabado, si no hay consentimiento es agresión sexual Ministra, a ver si lo entiendo bien, me dice estoy negociando la reforma pero públicamente soporto que me llamen soberbia por no querer reformar, ¿esto es así? Sí, yo por conseguir que el gobierno pueda dar una respuesta unitaria a una ofensiva que yo entiendo que es contra la ley y que además tiene que ver Pero la parte socialista no estará contra la ley, entiendo, ¿no? Bueno, tenemos una discrepancia ahora mismo en cómo reformarla Sí, sí, y en si podemos mantener el consentimiento como eje del código penal Ministra, si el Partido Socialista acude en solitario y presenta ese apel en el Congreso esto sería llevar al límite, entiendo, a la coalición ¿Usted no entiende así? Bueno, yo, desgraciadamente en estos años y con las leyes feministas he visto muchas veces como las discrepancias que teníamos en el seno del gobierno sobre las leyes feministas han acabado en un debate parlamentario Creo que ha pasado con dos, al menos, de las tres leyes feministas que hemos aprobado con la ley trans y con la ley del solo sí es sí en su fase de tramitación Por tanto, creo que, aunque muchos llevan cuatro años queriendo ver a Podemos fuera del gobierno y queriendo hablar permanentemente de una crisis de gobierno vamos a seguir trabajando Este gobierno es una conquista de los sectores populares, también del movimiento feminista y también de toda la militancia y la gente de Podemos que desde 2016, cuando todos nos decíais que era imposible, que no había números dijimos que se podía gobernar en coalición y aquí vamos a seguir empujando cada cambio y si las diferencias se trasladan al Parlamento pues yo seguiré peleando porque el consentimiento está en el centro del código penal y porque los votos del PP no ayuden a nadie a volver al modelo basado en la violencia o la intimidación Con esto me está diciendo que usted descarta abandonar el ministerio si las cosas salen mal, si ese acuerdo no sale si se siente desautorizado, entre comillas, por el presidente del gobierno Yo creo que mi obligación, cuando hay un momento difícil, es dar la cara y es estar ahí, para tratar de proteger el que seguramente sea, en términos institucionales, el principal avance feminista en estos últimos 20 años Creo que mi función es esa Ahora entramos en algunos detalles de esa propuesta que usted defiende pero antes, por seguir un poco enmarcando la política comprendiendo bien la posición del Ministerio de Igualdad en este conflicto con el Partido Socialista ¿Cómo tenemos que entender el acto que convoca el domingo su partido en el Círculo de Bellas Artes? ¿Es un acto de respaldo de Irene Montero? ¿Es un acto de candidatura de Irene Montero a la presidencia del gobierno? Como hoy hemos leído en la prensa ¿Es un canto a la ley del solo sí es sí sin reformar? ¿Cómo lo tenemos que entender, ministra? Fíjate que las feministas sabemos perfectamente que nunca debemos dar por conquistados nuestros derechos Es impresionante tener que decirlo, ¿no? Parece mentira, pero en el año 2023 después de años de lucha, de millones de mujeres saliendo a la calle y decir solo sí es sí, hermana, yo si te creo, no es abuso, es violación conseguimos un gobierno de coalición que da el paso valiente de convertir esta demanda del movimiento feminista en una ley una ley que se tramita durante dos años sin que nadie alertase de que se podían rebajar penas agresores sexuales y que los jueces podrían tomar esas decisiones Carmen Calvo dice que no, que no es así Carmen Calvo dice que ahí avisó y que el ministro también, de Justicia Nadie lo avisó y nadie va a poder presentar un papel en el que eso se avisase y prueba de ello Además yo creo que ahí hay una cuestión también Ni oralmente en el Consejo de Ministros Hay una cuestión de respeto al trabajo de cientos de funcionarios y funcionarias de todos los ministerios que tienen que revisar cada ley que sale del Consejo de Ministros después del Parlamento, del Congreso y del Senado, etc. Entonces, bueno, esta ley como te decía es el resultado de una lucha muy poderosa del movimiento feminista y nosotras nunca podemos dar por consolidados nuestros derechos De repente estamos viendo como poco tiempo después de que esta ley llegue al boletín oficial del Estado y de que entre en vigor hay una ofensiva contra esa ley que vuelve a abrir el debate sobre el consentimiento y estamos volviendo a ver discursos que dicen pero bueno, ¿dónde van estas feministas radicales si el consentimiento siempre fue el centro del código penal? Esta ley era innecesaria ¿Por qué no la derogamos? Ese discurso reaccionario que creíamos que ya habíamos superado cuando empezamos la tramitación de la ley y quedó claro que era necesario poner el consentimiento en el centro y abandonar el esquema de la violencia y la intimidación vuelve ahora ¿Cuál creo que es la función que tenemos nosotras? Por supuesto, defender el modelo del consentimiento defender esa conquista feminista en el ámbito institucional y para eso hace falta hacer entrevistas hacer actos públicos hacer debates vamos a invitar a ese acto a compañeras y compañeros que llevan décadas trabajando en el ámbito de la lucha contra las violencias machistas en la defensa del feminismo porque necesitamos pensar juntas porque no podemos quedarnos paradas cuando hay una ofensiva de tal magnitud que vuelve a poner en duda que el consentimiento tiene que estar en el centro del código penal Ministra, ustedes sostienen que al introducir la violencia o la intimidación como causa para las penas mayores se está desnaturalizando esta ley esto es lo que propone el Ministerio de Justicia por lo menos es lo que ha trascendido que propone el Ministerio de Justicia el Poder Judicial sostiene que cambiar las penas en la ley no hace cambiar el consentimiento en el centro ¿ustedes se abren a elevar las penas? claro, se pueden cambiar las penas y se pueden subir las penas pero eso no tiene por qué hacerse cambiando la definición de lo que es una agresión sexual ni creando subtipos de agresión sexual en función de si hay violencia o no todos y todas estamos de acuerdo siempre ha sido así también lo es en la Logils de que si además de agredirte sexualmente se hace con violencia el agresor emplea violencia eso tiene que aumentar la pena pero la violencia no hace que haya un tipo diferente de agresión sexual no es un tipo diferente te pongo otro ejemplo si tu marido, tu pareja te viola, te agrede sexualmente durante varios años y no hay violencia porque tú no te resistes o si quien te agrede sexualmente te realiza tocamientos por ejemplo es tu profesor de ajedrez o tu profesor de fútbol y no hay resistencia y por tanto no hay violencia eso también tiene que agravar la violencia porque el abuso de la superioridad o el abuso de una posición de convivencia son elementos que agravan la pena pero no hacen que la agresión sexual se convierta en un tipo diferente de agresión sexual por tanto lo que estamos diciendo incluso a pesar de compartir yo comparto con la mayoría de expertos y expertas que están saliendo estos días a decir ninguna reforma penal va a evitar las decisiones judiciales de rebajas de penas porque son decisiones judiciales que no se corresponden ni con la ley ni con el decreto de la Fiscalía General del Estado que dice claramente que el derecho transitorio sigue en vigor y que si la pena que se impuso con el código penal anterior se puede imponer también con este no habría que bajar las penas ninguna reforma penal seguramente vaya a evitar las rebajas de penas pero aún así a petición del presidente y del Partido Socialista como yo entiendo que hay que dar una respuesta unitaria estamos dispuestas a hacer lo que sea necesario menos a tocar la definición del tipo básico a tocar la agresión la definición de la agresión esto significa ministra que si están a favor de elevar las penas fue un error abrir la puerta a la reducción de penas es decir el Ministerio de Igualdad tiene que hacer autocrítica ya sabe que se le están exigiendo muchos estos días porque plantean que ustedes están cambiando de posición pero que no admiten el fallo en la ley yo le quiero preguntar ¿cree usted que debe hacer autocrítica por esta ley? fíjese la mayoría de jueces y juezas en este país están aplicando la ley correctamente y por tanto a pesar de que tenemos un problema porque no tenemos todos los datos completos si sabemos que la mayoría de jueces están aplicando bien la ley y no están rebajando las penas y hay una minoría de jueces que no están aplicando adecuadamente ni la ley ni el derecho transitorio y están bajando las penas lo que no se puede decir es que la ley está bien para la mayoría de jueces que la aplican bien y que la ley tiene un fallo y un agujero para los jueces que la están aplicando mal diciendo claramente que no están aplicando un derecho transitorio que está en vigor y sin responder al espíritu de la ley la ley es una ley una propuesta que es sólida que por ejemplo el informe del Ministerio Fiscal nos alertaba de que quizá nos estábamos pasando de punitivistas nosotras hicimos mucha autocrítica en el proceso de elaboración de la ley hasta el punto de que la primera propuesta que llevamos a Consejo de Ministros bajaba las penas máximas y cuando el Consejo General del Poder Judicial y lo he reconocido ya varias veces el Ministro de Justicia Juan Carlos Campo vio que si bajábamos las penas máximas efectivamente se iban a producir rebajas de condenas a mí me lo dijeron el Consejo General del Poder Judicial por supuesto lo escribe en el informe que emite y es de lo que alerta no alerta del cambio en las penas mínimas alerta de la bajada de las penas máximas y el Ministro de Justicia me dijo Irene tenemos que volver a las máximas anteriores y le dije por supuesto y revisamos conjuntamente los equipos centenares de casos de agresiones sexuales para asegurarnos de que no se producirían bajadas de penas y por tanto eso explica que la mayoría de jueces estén aplicando bien la ley porque tratamos de anticiparnos a esto lo que no esperábamos es que precisamente porque la reacción a la ley del 2004 de parte de los jueces había sido una reacción que después se demostró desfasada porque hoy todo el mundo reconoce la ley de violencia de género como una ley que hace más fuerte a nuestra democracia y que protege a las mujeres frente a la violencia en la pareja o la expareja pues es verdad a lo mejor menos valoramos la resistencia que ahora se iba a poner por parte de determinados sectores de la derecha judicial, política y mediática a este avance en la protección que puede hacer el Estado ante las violencias sexuales Ministra si lo he entendido bien realizan esta reforma fundamentalmente por razones políticas porque se lo ha solicitado el presidente del gobierno no porque técnicamente usted entienda que la ley está mal Sí Está con nosotros Alborrutia que es la ella ya conoce que es la persona la periodista de Radio Nacional de España que sigue habitualmente los temas de igualdad y le quiere preguntar Ministra han apuntado en varias ocasiones que bueno que estamos ante una situación de un error de interpretación y que tenemos un problema en la justicia de machista incluso que nos lo ha alertado Naciones Unidas si partimos de esa premisa si parten ustedes de esa premisa no se podría haber evitado que esto podría pasar es que yo no puedo decidir por un juez por suerte estamos en un estado de derecho las decisiones judiciales y los jueces y las juezas en nuestro país siempre tienen que tener un margen de decisión lo sorprendente es que no se tenga en cuenta pues por ejemplo el derecho transitorio que está en vigor o el espíritu de la ley que tuvimos además que reforzar con lo que jurídicamente se llama una interpretación auténtica para dejar muy claro cuál es la voluntad del legislador al hacer las leyes sí, claro no se podía haber acotado mejor es que precisamente lo que la ley de garantía de la libertad sexual hace es plantear horquillas de penas que permitan a los jueces y a las juezas valorar proporcionalmente los hechos si lo que se nos está diciendo es que podrían haberles marcado más el camino a los jueces pues bueno pues a lo mejor es lo que es lo que hay quien piensa que puede hacer falta pero nosotras hicimos esta ley pensando que este cambio profundo de paradigma no sería tan contestado como está siendo por determinados sectores y nos hubiese gustado que no hubiese sido contestado porque esta es la primera ley y quiero también que esto lo entienda la gente que nos está escuchando la realidad de las violencias sexuales en España es que el 8% de las mujeres que las sufren denuncian el 92% no es decir que la inmensa mayoría de agresores sexuales en España no pisan un juzgado en su vida por tanto la realidad de las violencias sexuales las obligaciones que el Estado tiene para con las mujeres que son víctimas de violencias sexuales no sólo tiene que ver ni siquiera fundamentalmente con que tengamos un código penal feminista que pone el consentimiento en el centro tiene que ver sobre todo con que lancemos el mensaje rotundo de que el Estado crea esas mujeres de que incluso si tú no quieres poner denuncia vas a tener una psicóloga especializada asesoramiento jurídico gratuito puedes llamar al 016 que no deja huella y ser atendida y que una trabajadora social te informe de tus derechos puedes ir a un hospital si acabas de ser agredida sexualmente y qué pasaba hasta la entrada en vigor de la ley sólo si es sí que tenías primero que irte a poner la denuncia a la comisaría y después ya a que te extrajesen las muestras ahora con la ley del sólo si es sí ocurrirá que tú puedes ir a un hospital sin necesidad de decidir todavía si vas a denunciar te sacan las muestras conservamos adecuadamente esas muestras y tú después decides si quieres denunciar y el estado entonces te aporta esas muestras precisamente por eso la actitud de la derecha en este país está siendo tan irresponsable con esta ley porque esta ley por primera vez permite dar un marco de protección a las víctimas de violencias sexuales al 8% que denuncia con el código penal y con otras medidas procesales judiciales y de reparación y sobre todo al 92% que no denuncia hasta ahora las violencias sexuales eran impunidad eran silencio y ahora ya estamos aquí ya estamos con el consentimiento en el centro si no hay consentimiento es agresión y dando un marco de protección a todas las víctimas decidan denunciar o no ministra estamos